El gobierno Unidos Podemos sigue adelantando reuniones con propietarios de bares y discotecas de la ciudad quienes proponen alternativas jurídicas frente al traslado al que los obliga a la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en 2015. Fue muy positiva la reunión ya que nos permitió tanto que el señor alcalde escuchara a todos los comerciantes pero al mismo también que pudiéramos compartir diversas propuestas pero que sean aterrizadas desde el aspecto y desde el campo jurídico. Por su parte los comerciantes se mostraron optimistas frente a los avances que se han dado durante las reuniones. Es un paso positivo, de igual manera es un proceso pero ya es el primer paso a llegar a la concertación para lograr eliminar el tema de la incertidumbre jurídica. Tras las conversaciones realizadas en diferentes escenarios los comerciantes y el gobierno Unidos Podemos acordaron adelantar una nueva reunión para seguir buscando soluciones.